Soy Adriana Ramírez, tengo 24 años, soy beneficiaria del Fondo Talento TI, estudio tecnología en informática en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Me invade la felicidad, voy a tener la oportunidad de conocer a la viceministra y a la persona que ha estado detrás de todas estas iniciativas. Gracias a eso hay muchos jóvenes como yo, incluyéndome, que tenemos una oportunidad de estudio. ¿Por qué decidió estudiar una carrera relacionada con tecnologías de información? Escogí esta carrera porque creo que tiene un gran potencial. Hay muchos aspectos, hay muchos campos en donde se puede aplicar lo que aprendo en la universidad. Hace como dos años nos dimos cuenta que no muchos jóvenes estaban queriendo estudiar estas carreras relacionadas con tecnologías de información. Por otro lado, tenemos una industria de tecnologías de información que está creciendo mucho y cada vez todas las empresas de todos los sectores necesitan más profesionales relacionados con tecnologías de información y calculamos entonces para el 2018 cuánta gente nos iba a hacer falta y nos dio que íbamos a necesitar 93.000 profesionales de tecnologías de información, adicionales a los que ya teníamos. Entonces dijimos, tenemos que crear una estrategia para tener más profesionales de tecnologías de información, pero además ayudarles a estudiar estas carreras. Y por eso fue que creamos el Fondo de Talento Digital. Este es un sector donde tiene un 98% de empleabilidad, o sea que hay 98% de probabilidades de que una persona que se gradúe de esta carrera consiga trabajo y muchas oportunidades para el emprendimiento también. Y bueno, ¿y usted qué está pensando después de que salga? ¿Qué le gustaría ser empleada o le gustaría ser empresaria? Por un tiempo tal vez sí, me gustaría pronto trabajar desde mi casa o bueno, mirar posibilidades de empleo como tal, pero en un futuro a mí me gustaría ser freelance o pues buscar emprender, pues creo que el futuro está en el emprendimiento y pues me gustaría más adelante poder montar mi propia empresa. A mí me parece muy chévere que la estemos entrevistando a usted porque es mujer, tiene una hija, porque a veces se cree que estas carreras pues son para los hombres, lo cual no es así. Yo también soy ingeniera de sistemas, lo que pasa es que estudié hace muchos, muchos, muchos más años. En esa época la mitad eran mujeres y la mitad eran hombres, pero resulta que ahora pocas mujeres quieren estudiar estas carreras. Entonces tenemos que atraer a las mujeres porque realmente este sector necesita mujeres. ¿Por qué no invita a las niñas como usted a que se animen a estudiar estas carreras? Por supuesto, es una muy buena oportunidad, tiene muy buen campo de acción, hay muchas expectativas frente a lo que en el futuro se puede realizar con esta carrera. Bueno, muchas gracias. Que le vaya muy buena presentación si usted quiera participar.